México nos va a reembolsar el costo mediante un pago o un impuesto, pero va a suceder, recuerden eso, no voy a esperar año y medio para hacerlo, agregó. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, entero, ¿qué será? Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. Vamos a trabajar para tener una buena relación con los Estados Unidos y su presidente, una relación que sea buena para México y buena para los mexicanos. Que no me deja verte, debe caer, debemos platicar las horas que pensando estoy en ti.